En un primer video les conté cómo fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que era el candidato a la presidencia de México en 1994 y virtual presidente de la República. Asesinado Colosio, el nuevo dedazo de Salinas fue para Ernesto Zedillo, que había sido el jefe de debate de la campaña de Colosio a la presidencia. Comenzó entonces una lucha como para alquilar Balcón por definir quién conducía la investigación del asesinato. El procurador general de la República llegó a Tijuana y asumió la investigación sin importarle un pepino, que legalmente la jurisdicción pertenecía a los jueces locales. Exactamente igual a lo que pasó en Colombia cuando el magnicidio del general Uribe Uribe en 1914. ¡Ay Dios! ¿Cómo nos parecemos en América Latina? Pero cuando se trata de lo malo especialmente, ¡qué desgracia! Antes de continuar con la investigación del asesinato de Colosio, te recuerdo suscribirte a nuestro canal, que estamos en Facebook, en Instagram y en X. Allá también puedes seguirnos. Semejante pelotera para ver quién investigaba y todo ese barullo para concluir que Mario Aburto había actuado solo. Demasiado tilín para tan pocas paletas. El fiscal Montes, designado por la Corte Suprema, señaló tan solo en 12 días después del magnicidio, es que tanta velocidad también es irresponsable, que el asesinato había sido un complot en el que había participado Mario Aburto y varios cómplices. Dio varios nombres descartando la tesis del asesino solitario. Pero de repente, en julio, cuatro meses después, cambió sus conclusiones iniciales supuestamente después de ordenar unos exámenes psicológicos a Mario Aburto para volver a la tesis del asesino solitario, agregando que éste había actuado por razones políticas. Esa fue la novedad. Pero ni la viuda de Colosio, ni el pueblo de México se tragaron ese cuento. Nunca aceptaron esa tesis. Me dijo oficialmente que ha muerto el licenciado Colosio. Murió el licenciado Colosio. Pero un médico que salió deprisa me dijo que se había ido. Por lo que el fiscal le tocó renunciar, nada menos que por falta de credibilidad. ¡Qué vergüenza! Cuando Ernesto Zedillo se posesionó como presidente, se designó a un nuevo fiscal investigador, que fue el abogado Pablo Chapa Besanilla, quien reconoció que no solo no se había preservado la escena del crimen, sino que hasta había sido manipulada, que se habían incluido elementos extraños para distorsionar la investigación, citando el ejemplo de una bala adicional y de otro calibre, según él, para distorsionar la investigación. Fíjense cómo todo era puro cuento. Con estas declaraciones necesariamente se volvió a la teoría de la conspiración para asesinar al candidato Colosio, asegurando que habría sido imposible que un solo sicario hubiese hecho los dos tiros al candidato, lo que demostró con algunas dramatizaciones del hecho. Aunque se dice que este fiscal, Pablo Chapa Besanilla, en vez de aclarar o de conducir bien la investigación, lo que hizo fue enredarla aún más de lo que estaba. Pero después el juez que llevaba la causa terminó acogiendo la teoría del asesino solitario, condenando a Mario Aburto y ordenando la libertad de todos los demás detenidos. En 1996 se designó otro fiscal en la Procuraduría, quien declaró crimen había tenido dos posibles móviles. Primero, que pudo ser un asesinato político. O segundo, que también habría podido ser un crimen contratado por el narcotráfico porque Colosio iba a ser un estorbo para ellos, descubrió el agua tibia. Pero como no estuvo en capacidad de aportar pruebas, le tocó dar reversa hacia la tesis del asesino solitario. O sea que siguieron el ejemplo del cuento de la tal bala mágica de la comisión Warren en el asesinato de Kennedy, que Mario Aburto fue el único responsable de los dos tiros que impactaron a Colosio, aun cuando fuera materialmente imposible que hubiesen sido disparados por el mismo tirador. Pero para hacer el cuento corto, Mario Aburto fue el único condenado, nada menos que a 45 años de cárcel. Es increíble, pero es exactamente igual a lo que siempre pasa en todos los magnicidios políticos. Pero es que en este hubo demasiado realismo mágico. Entre otras, hubo tres Aburto en la escena del crimen, el original y dos más. Todos tres eran muy parecidos físicamente entre sí. Yo supongo que eso fue para confundir. Aunque también en algún momento se había expuesto la teoría de que las dos balas habían salido de dos armas distintas. Por lo visto, los varios investigadores del asesinato de Colosio se parecen a María a la de Ricky Martin. Un pasito para adelante y otro pasito para atrás. Un pasito para adelante y otro pasito para atrás. Y Tero fue una comisión Warren, pero macondiana. Creo que comienzo a entender por qué a García Márquez le encantaba tanto México. Es que el caso de Colosio merecería una película de mi admirado Cantinflas. Es tan cantinflesca la manera como se han manejado estas tantas investigaciones que le cabría como anillo al dedo. A pesar de que la investigación sobre el asesinato de Colosio se cerró en el año 2000, 22 años después, en abril de 2022, la Fiscalía General de la República volvió a reabrir el caso, ordenando nuevas investigaciones. En esta oportunidad era para verificar supuestas violaciones a los derechos humanos de Mario Aburto, tanto desde el momento de su detención como durante todo el proceso. Se cree que hubo torturas, que estas fueron determinantes para que él confesara haber sido el asesino. Aunque cuando ya se van a cumplir 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, aún quedan una gran cantidad de interrogantes, pero en especial sobre quiénes fueron los autores intelectuales del magnicidio. Eso jamás se sabrá. Aunque en octubre pasado se publicó un video, que está abajo en la descripción, en el que Andrés Manuel López Obrador, nadie menos que el actual presidente de México, dijo que siempre ha existido la duda sobre la teoría del asesino solitario, pero que él había llegado a la conclusión desde hacía mucho tiempo que se trataba de un crimen de Estado. Y que como todos los crímenes de Estado, rara vez hay voluntad para resolverlos, generalmente demoran la investigación, la enredan, y cuando se dicta sentencia, generalmente es una versión con la que casi nadie está de acuerdo. Bueno, no se hace justicia. AMLO también lo comparó con el asesinato de Kennedy, señalando que nunca se ha sabido bien. Para reafirmar lo que dijo, contó el caso de un libro escrito por un prestigioso periodista y escritor mexicano, para más señas, que era hasta amigo del presidente Salinas, llamado Héctor Aguilar Camín. La obra se llama La tragedia de Colosio, escrito después de haber leído cuidadosamente el expediente. Y el presidente agrega que ese libro distanció al escritor con su amigo Salinas. Pues bien, allí se encuentran hasta declaraciones de la esposa de Colosio, que murió ocho meses después del crimen. Que se aterraba de ver que Carreño Carlón, que era el vocero de Salinas en su gobierno, ahí lo deja allí, porque yo hago la claridad que AMLO lo menciona en el video que les incluyo, o sea, que lo involucra en el cuento, pero no dice nada específico, al menos en el video. Cabe anotar que este señor, José Ramón Carreño Carlón, fue después director del Fondo de Cultura Económica, que es una entidad del gobierno mexicano muy prestigiosa en toda la América Latina. Esto fue durante la presidencia de Peña Nieto, cuando el PRI logró regresar al poder después de 12 años de haberlo perdido, desde el año 2000, ante el PAN. Pues bien, AMLO señaló que la viuda de Colosio vivió momentos injustos y tenebrosos después del crimen. Esto significa que el propio presidente de la República no solamente está convencido de que el asesinato de Colosio fue un crimen de Estado, sino que se atreve a decirlo públicamente. El presidente López Obrador tiene que estar demasiado seguro para decir algo así públicamente. Además, él debe tener unos elementos de juicio que yo por lo menos no los tengo. Bueno amigos, hasta aquí esta segunda parte de esta historia tan cantinflesca, por decir lo menos, sobre la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que vale decir, era el virtual presidente de México, en 1994. Por este crimen y por esa investigación tan dudosa, fue que se cayó el PRI seis años después, en el año 2000, después de 13 mandatarios en fila india, desde 1930. ¿Qué opinas sobre esta investigación del asesinato de Colosio? ¿No te recuerda a ti también la canción de Ricky Martin? Nos interesa mucho conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre el asesinato de Colosio y otro sobre el levantamiento de Chiapas, ambos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!